Con mano dura y sanciones claras, la Secretaría del Interior de Bucaramanga, en coordinación con la Policía y las autoridades municipales, sellaron 10 negocios ubicados en la calle 105 con carrera 24 de Provenza, durante un operativo sorpresa. Los establecimientos no tenían los documentos en regla ni las licencias para funcionar como discotecas. Además, vendían licor a menores de edad. No contentos con esto, molestaban a sus vecinos, quienes tenían que aguantar los exagerados ruidos, las peleas y la ocupación del espacio público por parte de los borrachos y vehículos. En el procedimiento, la Dirección de Tránsito inmovilizó 10 motos y 2 carros que estaban estacionados en lugares prohibidos. Con el operativo se busca dar garantía al principio de autoridad y legalidad. Los negocios sellados fueron Andar 105, Zambuca, Bohemio, Negocio de la Calle 105, Maranoa, San Blas, La Tienda del Cacique, Soul Music y El Portón de Jorge.